Aquí, podemos bajar esto. ¿Y esa playera? La uso para el trabajo. No te ofendas si te digo que se te ve horrible. No. ¿Por qué no te compras una camisa? Julia ya sabe de mi boda. La misma Fabiola se lo dijo. ¿Ah, sí? ¿Y cómo fue eso? No sé, se encontraron quién sabe dónde y a Fabiola se le hizo muy fácil contarle y hasta enseñarle las fotos de la luna de miel. Entonces ya no hay nada que hacer. Y ahora Julia no quiere saber nada de mí. No quiere lastimar a Fabiola. Ya era hora de que esa mujer demostrara un poco de inteligencia, ¿no crees? Ya te casaste, resígnate. Puedes tener un amante o dos por ahí, siempre y cuando no te enamores. Estás muy mal, estás muy mal. Yo no me puedo resignar a perder a Julia. A mí no me interesa tener amantes ni nada. A mí solamente me interesa Julia. En ese caso, la única solución es el divorcio y eso no sería justo para Fabiola. ¿Y desde cuándo tú eres experto en lo que es justo? Eres el tipo más cínico del mundo. Pues sí, pero por eso yo no me caso. Si tú ya decidiste jugar ese juego, ahora te vas a... Fabiola siempre supo que yo estaba enamorado de otra mujer. Se lo dije antes de casarme y aún así aceptó. Aceptó porque quería atraparte, pero eso no significa que te va a soltar así con la misma facilidad. Mira, Iker, el matrimonio es como la mafia. Cualquiera puede entrar. Lo difícil es salirse. Anoche vino Diego. Ya volvió a la batalla. No, no precisamente. Vino a buscarme como amiga. Solo para decirme unas hartas estupides de Julia que no te imaginas. ¿Qué te contó? Pues que ahora la admira. ¿Lo puedes creer? No, para nada. Sí. Que al haber cancelado la boda, solo demostró que es una mujer íntegra. Bueno, ¿se volvió loco o qué? Pues Diego se siente agradecido. Según él, Julia lo acercó a su padre y lo hizo ver el lado humano de Octavio. Bueno, Diego ha sido un idiota siempre, ¿eh? No, y eso no es todo. Octavio la sigue amando porque renunció a él. Sabiendo que nunca va a ser feliz con ese otro. ¿Qué? Está muy consciente de que ese otro está prohibido para ella. Así que ya, amiga, te puedes quedar tranquila. Julia renunció a Iker para no lastimarte. ¿Así tan fácil me deshice de ella? Yo buscaré la manera de plantearle a Fabiola de que este matrimonio fue un error. Ay, por favor, Iker. Cualquier matrimonio es un error, pero ese no es el punto. Hola, hola. Qué milagro verte por aquí. Ey, hola. ¿Cómo estás? Bien, Ibu. Qué flaca, ¿eh? Después seguimos platicando. Oye, espero no haberlos interrumpido. Cuéntame, ¿cómo va tu matrimonio? Pues ahí va, normal. Uy, ¿contagias un optimismo? ¿Y qué era en serio? Si tú y tu mujer no se entienden, es mejor que se separen ahora, antes de que hayan hijos, compromisos. ¿Cómo crees? Sabela, ¿qué clase de consejos son esos? Es lo que yo pienso. Pero ¿cómo se te ocurre decirle semejante cosa a un recién casado? ¿Estás mal de la cabeza, viejita? No voy a discutir contigo. ¿Está mi papá? Sí, sí está. Está en el despacho. Voy a verlo. Luego te veo, ¿sí? Sí. Y ya sabes, lo que no funciona, no funciona. Gracias por tu consejo. El cual vas a ignorar por completo, ¿eh? Ay, por cierto. Hola, mamá. Hola, amiguita. Y por favor, no le digas a tu padre que andas diciendo esas cosas. Le vas a provocar un aneurismo. Espero verme hoy con Julia. Me tiene que contar con lujo de detalle todo lo que le dijo Iker. Mira, Julia ya mandó a volar a Iker. Mejor olvídate de ella. Disfruta de tu matrimonio ahorita que puedes. A ver, no estoy de acuerdo. Es mejor saber exactamente los pasos que está haciendo mi rival. Ya sabes lo que dicen. Mantén a tus amigos cerca y a tus enemigos más. Bueno, y además, ¿tú qué me dices? Ni que estuvieras tan bien con José Carlos. No, no estoy bien. Anoche se dio el lujo de dejarme plantada en el hotel. Resígnate a que te trate así. Tienes dos opciones. Permitirlo o terminar con ese juego. Pues no sé, pero por lo pronto lo voy a ir a buscar. Te hablo más tarde. Sí, sí, cuenten conmigo para el torneo. Lo de la inscripción se lo transfiero hoy mismo. Hasta luego, gracias. Papi. Ah, mi princesa. Siempre es una sorpresa y una alegría verte. Ay, igualmente, pa. Por eso me doy el tiempo de venir a verte. ¿Y con quién hablabas? Eh, pues con un oftalmólogo, amigo mío. Muy bueno. ¿Te acordaste? Eh, sí, claro. ¿Y vas a pagar sus honorarios como quedaste? Sí, sí, por supuesto. Ay, papi, tú eres lo máximo. Muchísimas gracias. No sabes, no sabes lo que la institución que estoy apoyando lo necesita, ¿eh? Todavía no ultimamos detalles, pero cuenta con eso. Hola, Bosco. Chula. No, Tato, soy mi tía. Claro que soy Yola. ¿Viniste a verme? No, vine a ver a tu yega. Oye, mira, ven. Te invito, pásale. Aquí, pero no. Ven, ven, ven. ¡Bosco! ¿Qué? ¿Bosco? ¿Qué? ¿Qué? Quédate. Tú no te estás queriendo cortarme, ¿verdad? No, ¿cómo quieres llamar? ¿Y cómo está, doña Lita? Muy bien, Lalo. ¿Qué se te ofrece? Estaba buscando a Poncho. Ay, no está. Se fue desde muy temprano. Ay, ¿no sabe a dónde? No, no, hijo, no. Qué raro. No se paró por el taller y tuve que cerrar porque voy a ir a hacer una chamba. Vino, si quieres, cuando llegue le digo que vaya y que abra. Pues, pues sí, sí. Depende de la hora que lleve. Ajá. Oiga. Ajá. Eh, ¿le puedo preguntar algo? Sí, dime. ¿Usted sabe si... si Connie sigue viendo al Diego ese? No te sé decir. Te voy a pasar sus datos para que lo contactes y platiques directamente con él. Gracias, pa. Me encanta que te acuerdes de mis cosas. Siempre pienso en ti. Todo el tiempo eres mi mayor preocupación, pero casi nunca te veo, nunca sé si estás bien. No, sí estoy muy bien, ¿eh? Ahora vivo en un departamento con Laura. Me da más independencia. Bueno, entiendo que a tu edad quieras más libertad, pero no te olvides que tienes familia. No me olvido. Tus hermanos te necesitan. Ay, ¿a mí para qué? Pues, para manejar la editorial. Ay, papi, tú no me necesitan para nada. Ellos pueden solos. Mira, hay algo que ni José Carlos ni Iker tienen. Tu creatividad, tu intuición. Eres la diseñadora de la familia. ¿Por qué no lo piensas? Sería buenísimo que empezaras a trabajar con ellos. Es que ahorita no puedo. Estoy en un proyecto de trabajo con Laura, pero tal vez más adelante. Julia. ¿Qué quieres, Diego? Hablar contigo. Mira, si vienes a reclamarme por los chismes que... No, 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 no. Eso. Mi papá ya me contó lo que pasó con Leo y está muy arrepentido. Qué bien, mano. Tengo prisa. ¿Te puedo dar un aventón? Claro que no. Es que... quiero ofrecerte una disculpa. Desde aquella vez que se fueron juntos, como que las cosas ya no son las mismas. Ay, ¿por qué lo dice, doña Lita? Pues, Connie anda con mentiras y tú con preguntas raras. No, no, ¿qué mentiras? A ver, a ver, Lalo. A ver, Lalo. Dime qué pasó. No, no, no pasó nada. ¿Seguro? Bueno, lo que pasa es que nos enojamos, Connie tomó unas copas de más y yo me molesté, pero nada más, se lo prometo, de veras. Lalo, a ti te gusta Connie, ¿verdad? Ay, doña Lita, ¿a quién no le va a gustar Connie? Es una chava preciosa, linda, simpática, guapísima. Ya, 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 suficiente, no me digas más. Me quedó perfectamente claro. ¿Te gusta? Yo sé que te cuesta trabajo creerlo, pero ahora con la cabeza más fría me he dado cuenta que lo que hiciste no estuvo tan mal. ¿Tan? No, el hecho de no haberte casado con mi papá, pues me hizo recapacitar y darme cuenta que no eres una mala persona. Julia, te lo digo sinceramente. ¿Ya regresaste a tu casa? Sí. Qué bueno, tu papá te necesita más que nunca. Lo sé. Julia, si tú regresaras con mi papá... No, no, Diego, no. Yo no puedo volver atrás. ¿Es verdad que estás enamorada de otro? Sí. ¿Y que tampoco tienes un futuro con él? Así es. Lo siento. Eso hace que te admire más. Pero las cosas no siempre salen como uno quiere. Y dímelo a mí que yo pensaba que eras una revista y una... Julia, perdóname. No te preocupes. Ya alguna vez me dijiste todo lo que piensas de mí o pensabas de mí. ya pasó. La vida sigue y yo tengo que salir adelante. Pues yo te podría ayudar con eso. ¿Tú? Sí. Es que ahora soy encargado de una empresa y podrías trabajar ahí. No, Diego, no sería correcto. Perdón. Gracias. ¿No tienes una idea de cómo me arrepiento de no haberme dado la oportunidad de conocerte bien? Lo importante es todo lo que aprendimos de esto, así que olvídalo. ¿Y qué se aprendí? Bueno, me están esperando para una cita de trabajo, así que... Te llevo. Por favor. Mira, que eso sea, no sé, un reflejo de que ya no guardas ningún resentimiento hacia mí. Sí. Está bien. Bien. Es dos añera. Está en la edad ideal. No es muy joven, pero tampoco está muy grande. Ya vas a ver qué bonito se siente montarla. Es como volar en el paraíso. Oye, Bosco, ¿por qué cuando hablas del caballo como que... Es una yegua. Bueno, lo que sea. ¿Por qué cuando hablas de ella no te da el tic? No sé. Será que con ella pues me siento a gusto, no siento miedos. Ojalá siempre fuera así, ¿verdad? Sí, yo creo que algo tenemos que hacer porque cuando estás con ella hasta... pues hasta atractivo te pones. ¿Atractivo? Ajá. ¿Tanto como para que me des un besito? Ay, Bosco. Óndale, Yola. Chiquito. Chiquito, chiquito. Bosco, es que hueles un poquito feo. Óndale, Yola. Un poquito. Bonito. Mira, de verdad hueles... ¿En qué caí? Composta. ¿Qué? Abono. ¿Qué? Estiércol. ¿Qué? Popo. Caca de caballo. Pero es poquita, muy poquita. Ay, me desbosco. ¿Qué? 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 Vaya. ¿Qué onda, mi socio? Ay. ¿Cómo, cómo que qué onda, eh? Sí, ¿qué haces por aquí? Buscándote para que te ocupes del changarro. Ya ni te apareces a abrir. ¿Dónde andabas, eh? Por ahí, por ahí, socio. ¿Pudiste hacer alguna chamba o qué? Sí, sí, algo de eso. Bueno, ¿la lana? ¿Lana? No, 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 no hubo. Fue nada más un trabajillo ahí de mantenimiento. Ah, qué padre. Ya, socio, relájate, hombre, relájate. Ahorita me lanzo al taller. Mi vida es muy bonita, como para preocuparse por, pues, por tonterías que no valen la pena. Ya nos vemos, mi socio. ¿Ahora? ¿Estaba espiando? ¿Puedes creerlo? Desde hace tres semanas. Ten cuidado. Salma, no se te vaya a ocurrir darle alas. Ay, ya, ¿qué tiene? ¿Cómo que qué tiene? Es un plumero. ¿Y desde cuándo me saliste tan selectiva? Mira, sí, sí, soy selectiva, fíjate. Ay, bueno, ya, X, no pasa nada. Platicamos un rato en el parque y ya, eso es todo. Despreocúpate, no me invitó a salir. Pero, bueno, a ver, cuéntame tú, ¿qué hiciste anoche? ¿Anoche? Sí, ¿saliste? No, 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 no. Ay, ¿cómo crees? ¿A dónde voy a ir? De hecho, me acosté bien temprano. Muy, muy temprano. Gaby, mucho mejor. Esta mezcla funciona estupendo para la crema corporal. Además, va a ayudar de mucho a la piel. Eres todo un descubrimiento. Leo, vamos a amantar las ventas gracias a ti. No, Arturo, simplemente hago mi trabajo. Pero te hacen papá de todas las esencias que manejamos y hasta conoces las propiedades. Ay, es que a mí todo esto me apasiona muchísimo. Me siento como, como pez en el agua. Sí. No tienes idea del poder que tienes en ese olfato, ¿eh? Puedes hacer cosas nuevas, colores inimaginables. Afortunadamente, no requerimos experiencia en el área ejecutiva. Nos interesa más la presencia de nuestros representantes y sobre todo su entusiasmo para aprender. En tu caso, creo que tienes las dos cosas. Muchas gracias. ¿Estás dispuesta a tomar el curso? Sí, por supuesto. Toma en cuenta que aceptarte como candidata no implica que pases el curso. No se preocupe, muchas gracias, lo entiendo. Además, le voy a echar todas las ganas del mundo para quedarme. perfecto. Bueno, pues en ese caso depende de ti que te quedes. Gracias. Muchas, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. No es por nada, pero me siento mucho mejor de haber ido con Julia y disculparme. Te veo y no lo creo, Diego. No te reconozco, Diego, eres otro. Pues sí, la verdad, sí. Tal vez ya estaba demasiado furioso para darme cuenta de que Julia no es una mala mujer. Nada más, es una persona que ha sufrido mucho. Ahora la veo con otros ojos, con unos ojos muy diferentes. Ya me había tranquilizado, pero me estoy preocupando, Diego. ¿Por qué? Pues por la forma en la que acabas de hablar de Julia. Cualquiera diría que tú... ¿Que no dejo de pensar en ella? ¿Que si la busqué fue porque necesitaba verla? ¿Que me estoy enamorando como un verdadero imbécil? Pues sí. Ay, pues yo creo que esto deberíamos de ir a celebrarlo con un cafecito, ¿no? Ay, claro. Ay, me muero de ganas, pero yo creo que tengo que estudiar todo esto que me dieron, ¿no? Mañana empieza el curso. Vaya, pues nos salió una luna muy aplicada. Nos va a estar quitando a nuestras clientas. No, 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 claro que no. ¿Cómo, Karen? Bueno, pues celebramos después, entonces. ¿No les importa? No. Muchas gracias. Entonces, las veo luego. Ok. Y otra vez, muchísimas gracias a las dos. Ay, qué emoción. Les debo una. Te vas con cuidado, ¿eh? Felicidades. Ay, qué padre. Hola, belleza, ¿cómo estás? ¿Cuándo nos vamos a ver? Pues podemos salir hoy en la noche a cenar si tienes tiempo. Ya sabes que para ti siempre tengo tiempo. Está bien, te espero. Cuca. Dígame, licenciado. Oye, ¿me puedes hacer una reservación para ir a cenar hoy en la noche? Dos personas, una acera, nueve de la noche. Sí, licenciado José Carlos. Señor, lo busque en excepción a señorita Verónica. Sí, dígale que pase. Yo no te puedo asegurar que las cosas van a salir bien con José Carlos, hija. Ni con él, ni con nadie. Pero te tienes que lanzar al agua porque si no un día te vas a arrepentir de no haberlo intentado. Te vas a encontrar muy sola, hija. Sí. Te extrañé, tonto. No me vuelvas a echar de tu vida, ¿eh? Te veo mañana. ¿No soñas conmigo, amigo? Ah, ¿como todas las noches? Sí. Voy a intentarlo que me muera por ese idiota. ¿Cuál idiota? ¿Eh? Dijiste que mueres por un idiota. Ah, sí, sí. Un idiota que estuvo a punto de atropellarme. Pásale. Ahorita te atiendo. ¿Ahorita me atiendes? Ayer me dejaste plantada en el hotel y ahorita me atiendes como si fuera tu clienta. Y ya a mi casa y todos estaban cenando. ¿Qué creías que hicieran? ¿En serio? Sí, claro. Yo me chupo el dedo. ¿Y ya por eso no quise salir? No me toques. No te creo nada. Entonces, ¿a qué viniste? A decirte que eres un mentiroso y un mujeriego y no me toques. Por celos, así como estos, por eso terminamos tú y yo. Sí, por los dramitas. Suéltame. 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 Esa línea que me puede separar De la llego y marcha atrás Por favor, algo me detiene y sigo aquí En silencio digo tu nombre sin querer No puedo detener este dolor